Entonces eso tiene que ver con la determinación de las proteínas totales a nivel circulante, sin embargo existen otra serie de análisis que podemos hacer complementarios a solamente tener el número de proteínas que nosotros vamos a encontrar que sería el llamado estudio del proteinograma. Entonces esto nos permite conocer la concentración o conocer la distribución de las distintas fracciones de proteínas plasmáticas que nosotros encontramos en torrente sanguíneo mediante una técnica de electroforesis, en este caso en un acetato de celulosa, en un gel que nos va a permitir, que obviamente luego lo tiño, y nos va a permitir entonces conocer las diferentes porciones o los diferentes tipos de proteínas circulantes que vamos a encontrar nosotros en circulación. De manera general, las proteínas circulantes que nosotros encontramos en el suero se clasifican en dos grandes grupos, lo que sería la albúmina, que recordemos que la albúmina es la principal proteína plasmática circulante y representa aproximadamente el 60 o 65% de todas las proteínas totales que estoy determinando a nivel de circulación y el resto serían todas las demás globulinas. Estas globulinas, por sus diferentes características con respecto al peso molecular, con respecto a su punto isoeléctrico y a sus funciones, se clasifican en diferentes grupos, lo que son las alfa globulinas, alfa 1 y alfa 2, las beta globulinas y las gamma globulinas. Cada una de estas globulinas están asociadas con diferentes funciones relacionadas principalmente, por ejemplo, con la respuesta inflamatoria, con la respuesta inmune, con el metabolismo de lípidos, la coagulación, etcétera, etcétera, que ahorita cuando hablemos del vídeo de las globulinas les voy a especificar más detalladamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué me sirve conocer las diferentes proporciones? Bueno, en este caso, el hecho de que yo haga la separación de todas estas proteínas circulantes que yo encuentro en el suero y lo pueda de alguna manera cuantificar o determinar mediante una metodología o, por ejemplo, utilizando ya sea simplemente la interpretación visual por los patrones que yo observe o analizando esto a través de un densímetro que me permite entonces conocer la cantidad o la intensidad de la tensión, pues nos va a permitir entonces conocer una distribución y compararla con el patrón, por así decirlo, normal o de referencia para saber si tenemos mucho más incrementada alguna fracción en particular, dado que el simple dato de las proteínas totales, pues no me dice mucho. Entonces, es una manera mucho más específica para conocer cuáles de estos componentes de manera muy puntual se encuentran más elevados. Estos, si se fijan aquí, bueno, a lo mejor se ve muy pequeñito, pero encontramos diferentes patrones o diferentes formas en las que se distribuyen estas porciones. El patrón normal, que era el que les había puesto de manera inicial, donde vemos nosotros una curva donde casi el primer pico, el más grande, te corresponde a la globulina, en casi todos los casos está de esta manera, y después va variando con los picos de las globulinas en ese orden, las alfa 1, alfa 2, beta y hasta el último, las gamma globulinas. Si más o menos alcanzan a ver aquí, van a encontrar algunos picos que se encuentran muchísimo más elevados, entonces eso permite tener una mejor orientación con respecto a cuáles están de estas fracciones o cuáles de estas globulinas se encuentran más involucradas o más alteradas en diferentes estados patológicos. Entonces, más que nada, esa es la interpretación que se puede hacer tras la solicitud de un proteinograma o también denominado electroforesis de proteínas. Entonces, dependerá mucho de la interpretación y de la valoración de los diferentes porcentajes con, obviamente, los signos y los síntomas para que podamos nosotros entender un contexto clínico. Gracias. Gracias.